En su mensaje de Adviento, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua no se refirieron a la persecución del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica ni el encarcelamiento de los religiosos. Además, Marisol Castillo, esposa del sancionado Lenín Cerna, presentó su renuncia al Consejo Directivo de la Contraloría General de la República. En otras noticias, el cantante español Joaquín Sabina criticó la deriva autoritaria de los regímenes dictatoriales de Latinoamérica y la traición del dictador Daniel Ortega. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Soy Slish Villachica. Me acompañan Marry Balmaceda y Wilmer Benavides. En este episodio haremos un recorrido por las noticias más destacadas que afectan a Nicaragua. Hola, Slish, un gusto saludarles. Nuestro colega Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias de este jueves 17 de noviembre de 2022. La Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un comunicado en ocasión del tiempo de adviento que iniciará el próximo 27 de noviembre, afirmando que pese a las adversidades, incertidumbres y dolores, Nuestra Madre la Virgen no nos abandona. Los obispos únicamente se enfocan en externar su preocupación por el éxodo de nicaragüenses y callan ante la persecución del régimen de Nicaragua contra la iglesia, que ha dejado a 11 religiosos presos, la expulsión de las misioneras de la caridad y el arresto domiciliar de Monseñor Rolando Álvarez, a quien no se le ha visto ni se conoce sobre su estado físico y psicológico desde hace más de 100 días. Pese a afirmar que reciben con alegría todas las fiestas religiosas que se han celebrado en los últimos días, el clero señala que los motivos de alegría no nos impiden a la iglesia reconocer las preocupaciones sobre el acontecimiento social, político y económico de Nicaragua, haciendo principal énfasis en la crisis migratoria, que es el reflejo de un drama humano que nos interpela. La preocupación de la CEN llega en momento en que decenas de nicaragüenses han decidido salir del país, debido a la crisis económica o por la persecución política por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Marisol Castillo Bellido, esposa del sancionado asesor de seguridad de Ortega Lenín Cerna, presentó su renuncia al puesto de miembro propietaria del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. La misiva donde dimite a su cargo se da unas semanas después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera restricciones contra el fiel servidor del régimen de Nicaragua. La ahora exfuncionaria de la dictadura también fue magistrada suplente en el Consejo Supremo Electoral antes de llegar a la Contraloría General de la República, una institución que es señalada de inoperante ante las nulas funciones de fiscalización e investigación de las instituciones del Estado, que son imputadas por corrupción. La esposa de Lenín Cerna no explicó en la carta los motivos de su renuncia y se limitó a indicar que necesita tiempo con su familia, además que se siente orgullosa de haber participado en lo que denominó un proceso de evolución de la Contraloría que está sometida a las órdenes de la pareja dictatorial. El cantante y compositor español Joaquín Sabina expresó su rechazo internacional por las acciones que emprende quienes dicen llamarse líderes de la izquierda en Latinoamérica. El artista de 73 años calificó de muy triste la deriva autoritaria que atraviesan los mandatarios izquierdistas y comunistas de la región, entre ellos los regímenes de Nicaragua y Cuba. Sabina dijo sentirse indignado por lo que denominó una traición del dictador Daniel Ortega a Nicaragua. Esta es la segunda vez que el artista español se refiere a la situación que atraviesa el país en lo que va de este año. Escuchemos sus declaraciones. De todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente y que la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y LGTBI y no sé qué. Las únicas, las otras, el fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste lo que está pasando. El Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor expresó su preocupación tras el anuncio del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien afirmó que está tomando medidas para evitar que los migrantes económicos sigan usando el régimen de refugiados políticos para llegar a trabajar e instalarse en la nación centroamericana. La organización menciona que ve con preocupación que la comunidad migrante hacia Costa Rica esté alarmada y malinterprete la decisión del presidente Rodrigo Chávez, quien anunció que Costa Rica no recibirá más migrantes económicos. A su vez hizo hincapié en que el discurso del Ejecutivo referente a los migrantes con narrativas no aclaratorias y con cierto grado de populismo, está alentando el crecimiento del nacionalismo agresivo y fomenta la cultura de la xenofobia. La analista política y periodista catalana Pilar Rahola recordó que en Nicaragua hay personas presas políticas y mencionó los casos de la activista Violeta Granera y la ex aspirante presidencial Cristiana Chamorro, ambas rehenes de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Rahola explicó que la dictadura Ortega-Murillo es un régimen que habla en nombre del pueblo de Nicaragua, pero que ese pueblo es perseguido y discriminado por la pareja dictatorial. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas informó que el régimen de Daniel Ortega mantiene las cárceles a más de 219 rehenes de conciencia hasta finales de septiembre. El número podría ser mayor porque en el contexto electoral fueron apresadas 31 personas más. Escuchemos las declaraciones de Rahola. Violeta Granera, Cristina Chamorro. Estamos hablando de dos mujeres represaliadas por la dictadura de Ortega. Estamos hablando de una dictadura que habla en nombre del pueblo pero discrimina y persigue al pueblo. Estamos hablando de activistas, de luchadoras por la libertad, por los derechos fundamentales. No las ignoremos porque las dictaduras te matan o te persiguen o te encarcelan dos veces, cuando lo hacen y cuando las olvidamos. No las olvidemos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron este jueves el arresto de al menos 30 indígenas en la costa caribe de Nicaragua por participar en protestas contra un supuesto fraude en las elecciones municipales del pasado día 6, en las que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional se adjudicó el total de las 153 alcaldías en disputa. La mayoría de las personas detenidas, incluyendo mujeres y niños, pertenecen al Partido Indígena del Caribe de Nicaragua, Yatama. Dijeron a EFE una fuente de dicha organización política que prefirió no ser identificada por temor a represalias. Yatama ha denunciado públicamente que los resultados emitidos por el Consejo Supremo Electoral, regido por magistrados sandinistas, que favorecen al frente, no coinciden con sus conteos, especialmente en municipios claves del sureste de Nicaragua, como Bilwi o Guaspán. La organización Texas Nicaraguan Community insistió en el riesgo que atraviesan los migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos vía marítima, lo que denominaron una nueva ruta letal que es utilizada para evitar ser atrapados por agentes fronterizos en México. La entidad destaca que los ciudadanos que intentan atravesar de esta manera lo hacen sin chaleco salvavidas, sin comer ni beber para no ir al baño, y con la frase, el que se cae se queda, resonando en los oídos, los migrantes arriesgan su vida en busca del soñado sueño americano. Decenas de nicaragüenses han fallecido en su intento por llegar a Estados Unidos. La mayoría mueren ahogados en las temerosas aguas del río Bravo, en la frontera méxico-americana, y las familias que se quedan en Managua han emprendido colectas para repatriar los cuerpos y darles cristiana sepultura. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. La preocupación de los familiares de los presos políticos cautivos en la dirección de auxilio judicial en Managua continúa tras 83 días de incomunicación. Diversos grupos de oposición, organizaciones defensoras de derechos humanos y personalidades de la política internacional han demandado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que libere a todos los rehenes de conciencia. Los familiares han solicitado una prueba de vida al régimen para saber si sus familiares aún están en el sitio y conocer su estado físico y de salud. Además solicitan que ingrese a las cárceles el Comité Internacional de la Cruz Roja y se elabore un calendario regular de visitas a como lo establecen las leyes nacionales. Este día el eurodiputado Gabriel Mato del Partido Popular exigió al régimen de Nicaragua que informe acerca del preso político y ex aspirante presidencial Félix Maradiaga. A día de hoy seguimos sin que la cárcel de El Chipote nos dé noticias de Félix Maradiaga. El régimen dictatorial de Nicaragua parece no tener límites. Exigimos saber si está bien ya, demandó el parlamentario europeo a través de su cuenta de Twitter. Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias puede visitarnos en nuestra web nos encuentra como www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales nos encuentra como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!